Porque es que el mar para nosotros no es un recurso alimenticio ni un recurso económico, el mar es nuestra vida. Los resultados del proyecto investigativo realizado entre la Universidad del Magdalena y el Instituto Helmholtz para la Biodiversidad Marina Funcional de Alemania fueron expuestos en el primer conversatorio nacional Pescando Justicia, Violaciones a Derechos Humanos en Territorios Pesqueros. Son espacios de aprendizaje, de información que le genera capacidad instalada a la gente, sobre todo la necesidad de la gente por un tema de preservar sus recursos y sus derechos. Esta es su universidad, es la Universidad del Mar, es la universidad de las comunidades. Que las asociaciones y las cooperativas encuentren también en la universidad la forma de seguirse cualificando para que la pesca deje de ser solo una actividad de supervivencia y se vuelva una pesca que dé condiciones de vida dignas. En este espacio de diálogo se disertó sobre economía azul y se vivió un intercambio de experiencias donde fueron expuestos casos judicializados por la Corte Constitucional, así como situaciones contrarias que dificultan la búsqueda de justicia. Nos hemos unido en torno a ese tema que nos interesa y que sabemos que es un punto álgido en la pesca artesanal y que no podemos seguir pensando que se va a alcanzar una pesca sostenible si no enfrentamos este tema de derechos humanos. Es una oportunidad grande para el pueblo. Agradecemos a la Universidad Magdalena por este gran escenario para compartir su experiencia y conocimiento y las problemáticas internas que atravesamos como pescadores ancestrales del territorio. Al cierre, todos los participantes acordaron un manifiesto en donde convergen las conclusiones de la jornada y el cual será dado a conocer a la opinión pública próximamente. Los invitamos a consultar el portal del proyecto denominado Justicia en Territorios Pesqueros, que es producto de la investigación realizada por la Alma Mater y el Instituto Helmholtz.